Más de un centenar de familias guaymenses ya cuentan con certidumbre y seguridad patrimonial al recibir sus títulos de propiedad de parte del programa Patrimonio Seguro que promueve la Sindicatura Municipal. Oralia Sánchez Hernández, síndico municipal de Guaymas, invitó a los asistentes que aún no cuenten con su título de propiedad a que se acerquen a las oficinas de sindicatura que se ubican en Palacio Municipal para realizar los trámites y sean parte de los beneficiados. Cuando llegamos a la sindicatura vimos que era necesario una sindicatura con sentido social. Encontramos casos desgraciadamente de 20, 40 años que nosotros nos impresionamos, creímos que eso no ha pasado y nos dimos a la tarea a buscar y nos dimos a la tarea de ir a las colonias porque era necesario conocer de fondo cuál era la situación de cada colonia. Este día vamos a entregar simbólicamente títulos de propiedad y posteriormente en la semana estaremos en cada colonia para poder estar viendo de nuevo y retomando las necesidades que ustedes tienen. El presidente municipal de Guaymas, Otto Clausen Iberri, anunció que en 30 días tiene como meta entregar 600 títulos de propiedad más que vendrán a garantizar la seguridad de familias que viven en distintos sectores vulnerables de la ciudad. Yo asumí en la responsabilidad de ser presidente municipal de aquí de Guaymas siempre quise estar en un acto de este tipo. Esta es la primera vez casi casi a cumplirse un año en que estamos haciendo justicia a tantas familias de Guaymas y quiero seguir haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que en el transcurso de 30 días vamos a entregar alrededor de 600 títulos de propiedad para efectos de que esas familias, alrededor de 600 familias en el término de 30 días puedan tener la certeza de que ya tienen en su casa su título de propiedad. Vamos a seguir trabajando para regularizar tantos y tantos lotes y viviendas que tanto necesitamos aquí en Guaymas. Residentes de las colonias 5 de mayo, Fátima, Punta Arena, Loma Linda, Independencia, Centro, entre otras, se dieron cita en el parque infantil del DIF para recibir los documentos que los avalan legalmente como dueños de sus propiedades. Para Noticias de Primera, Jorge Carrizales, Radio Visa TV.